¡Loco Box! ¡Loco Box! ¡Loco Box! ¡Loco Box! ¡Loco Box! ¡Loco Box! ¿Loco Box? ¿Loco Box? ¿Loco Box? ¿Loco Box? ¿Loco Box? ¡Sí! ¡Mejor no! ¡Ay! ¡Decídete! ¡No! ¡Decídete! ¡Oye, decidete pues! ¡Oye, ya! ¡Decídete, carguancho! ¡Qué bueno! ¡Sí, que no! ¡Sí, que no! ¡Ahora ya pareces carguancho! ¡También no te decides! ¡Señoras y señores! ¡Hoy nuestros invitados de lujo! ¡Son los muchachos! ¡Los chiquillos! ¡Los guarditas! ¡Ellos son! ¡Sí, son! ¡Somos o no son! ¡Sí, son! ¡Ellos son! ¡Nosotros somos! ¡Porque se candela! ¡Victory A.P.! ¡Porque se candela! ¡Porque se candela! ¡Canta, mi turno! ¡Voy, volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual! ¡El aire en nuestros gatos, nada cambiará! ¡Difícil olvidarte estando aquí! ¡Oh, te quiero ver! ¡Aún te amo y creo que hasta más que ayer! ¡La piedra venosa no te deja ver! ¡Me siento murdiado y tan pequeño! ¡Oh, eso, papá! ¡Y cuéntame la verdad! ¡Seguro quieres la verdad! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Y dime por qué! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cómo fue que me dejaste de amar! ¡Ay, se apagó! ¡Ya, se apagó la llave! ¡Ya, se apagó la llave! ¡Tu tanta falta de querer! ¡Ellos, poblos, muchachos de...! ¡Porque se candela! ¡Vícil vie! ¡Canta bonito, carojo! ¡Canta fe, escuchando! ¡Ca luego has visto a Rubén Paul! ¡Vícil vie! ¡Vícil vie! ¿Viste también? ¡Cántale! ¡Cáltale! ¡Cáltale! Besos en mi boca, tu cuerpo me sientes, para que te quedaras, tu vida para siempre. No me alcanzó el cariño, para verte contenta, me amaba como un loco, y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, roditas tus palabras, tus manos me metían, cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte, para que te quedaras? Quiero cuidarte todo, cuando no vayas nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme, y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar, de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no fácil se olvida, y nadie sabrá hacerte las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error, entregar a mi corazón, a quien no lo merecía. ¡Aplauso, aplauso! Vamos a saludarlos a los muchachos, buenos días. Buenos días, mi querido Edwin Cierro. Bienvenidos a Cumbias y Risas, muchachos. Gracias a ti, gracias a toda la gente que nos sigue a través de todas las redes, y por supuesto, gracias a toda Radio Nueva Q, por siempre apoyar el talento nacional. Ahí está, el saludo del gran Víctor. Víctor Yaipen, hijo, 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 junior, junior. ¿Cómo te gusta que te digan, Víctor Yaipen, junior, vitucho, bebé? Normal, normal, como quieran, me siento orgulloso. O como te dicen en tu casa, como te dicen... Espera, estoy hablando con él, pero no sé. Es el dueño, ¿qué te pasa? ¿Cómo te dicen en tu casa? En mi casa me dicen vitucho. ¿Cómo te dicen vitucho? Vitucho, mis amigos, mi padre, mi padre, ¿cómo me dice papá? Flaco. Vitucho, vitucho. Vitucho, vitucho. A su papá le dice vitucho. No, no, me enteramos como todos estos son los, Víctor. Yo, yo, yo lo digo. Ay, Vitucho, carajo, compra, pongo, carajo. Tempranito, a las 7 de la mañana, 7 de la mañana. El gran Víctor Yaipen. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Bien, Gaby. Te veo rastagante, lleno de salud. Gracias. A diferencia de otras visitas, te veo así que... Claro, claro. Muchas gracias a ti, Egui, a Óscar de Río y a Nueva Kuh por apoyar a Candela. Ahí está, qué bonito. ¿Qué más ha venido? A ver, ¿quién más ha venido? ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Cain de Ley de Río y a Nueva Kuh. Siente, siente el fuego. ¿Por qué de esa manera, Takaldo? Edy, muchísimas gracias por la invitación. Meticuloso, realmente, para nosotros es un agrado siempre estar aquí con ustedes, saludar a esa hora de la mañana a toda la gente que se conecta aquí con la radio número uno del Perú. Nueva Kuh. Ojitos verdes. Gracias, guapa. Gracias. No, no, no. ¿Quién más está por acá? Por acá la siguiente, Vita, por favor. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el público que nos está escuchando a través de Red de Nueva Kuhl. ¿Cómo te llamas? Él es el Fari. Soy, soy, soy. Llega lo que diga a sus nombres. Soy. 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 Fari Martínez. Ay, Fari. Gracias, de verdad, saludos a toda la gente que nos está escuchando, que está conectada también a través de las redes. Este, y también este, te cuento que estamos con los nuevos éxitos, las primicias, las novedades, el regreso de Kevin, el ingreso. ¿De quién, de quién? Kevin ha regresado, lo mandamos de vacaciones a su casa. Cosa que a nadie le interesa. Y también tenemos un nuevo integrante. Pero tú estás hace muchísimos años en Candela. Justo, don Víctor J. Pen, cuando estábamos en camino a la radio, me dijo que me va a regalar un Mercedes, así que me siento... Ah, ya. Ya, ya estoy parte de la familia. Está muy bien, está muy bien. Se viene, se viene el meche, se viene el meche. Gracias, don Víctor J. Pen, no pensar de la familia. Después de seis años también, en Orquesta Candela. ¿Quién más está? Acá a mi lado está el señor Renzo, también, este, gran cantante. A ver, que diga su nombre. ¿Qué tal, qué tal? Yo soy Renzo Vázquez. Saludar a la gente de Radio Nueva Q, por supuesto. A ti Edwin, gracias por la oportunidad. Hola, ¿cómo estás? Este sí tiene voz de hombre. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Bienvenido. Yo hace tiempo dedicado a la música, pero aprovechando para agradecer la oportunidad al maestro Víctor J. Pen por pertenecer a esa orquesta. Y sobre todo con esas hermosas canciones que tú sabes que tiene Candela, ¿no? Muy sentimental. A ver, pero tú también cantas. ¡Claro! Que nos cante un poquito. A ver, vamos a escuchar, a disfrutar de su voz. Tan espectacular. Que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo. Porque te amo, no me importaría moriré en mis brazos porque te amo. No, 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 no. ¡Renzo! Me llegan mensajitos al WhatsApp. Dicen que te mandan saludos a la reina del sur. ¡Oh! Saludos, saludos para Elika, Elika. ¡Ay, Elika! Es una nubes que los apoya. Es una nubes que viven ya en Piura. En la reina del sur. ¿Qué falta que cante? A ver, ¿qué falta que cante? ¡Qué, vi! Vitucho ya cantó. Vitucho, a ver, yo voy a cantar a ver una canción. Un éxito también de Orquesta Candela. ¡Qué, vi! ¡Qué inquieto, qué triste! Sí, no sé, algo tiene. No, hace calor, hace calor. Bueno, la verdad es que hay un... Voy a cantar. A ver. Esta noche voy a llorarte, pero por última vez, aunque sé que me parte el alma. A mí también que me parte. Aunque sufra, aunque beba, aunque piense en morir. Para toda la gente de Nueva Q, con mucho cariño. La nueva canción, que la cante Vitucho. Es la nueva canción. En vivo, primicia, primicia. Los nuevos nuevos, los nuevos nuevos de Orquesta Candela, fratón. Nuestro público, tu falta de querer en la voz de Víctor Jr. J. Payne. ¡Y tú mucho! Esa canción lo dice. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue en par. El aire en nuestros datos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Y te quiero ver. Aún te amo y creo que haza más que ayer. La piedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilado y tan me quemo. Oh, no sé. ¡No! 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 Y cuéntame la verdad. Sí. De verdad. Y dime por qué. ¿Por qué? No, 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 no. No te quiero que me dejaste de amar. Yo aún podría soportar tu tanta falta de querer. un poco frío en las mañanas un poco frío en las mañanas pero bueno pues esta es la nueva canción de los muchachos de Orquesta Candela llegó otro integrante que diga su nombre el mismo va a decir su nombre a ver vamos a ver si lo ubicamos Jacinta me llamo papá su nombre como estas hermano lindo de mi corazón que gusto verte mi nombre es Gampor Santa María como están a todas las personas que están escuchando Radio Nueva Q que gusto hermano estar acá la verdad que te cuento que no es la primera vez que te escucho siempre he escuchado el Radio Nueva Q exclusivamente por ti hermano me emocionas en el Día de la Madre un poquito por supuesto te saluda meticuloso lo máximo chicos gracias por la invitación y bueno esta vez aquí tengo la oportunidad de estar con ustedes gracias a la Orquesta Candela la mejor del Perú la número uno la top uy 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 y a los chicos no es una orquesta por la oportunidad que se me está dando de poder ser parte de tremenda delantera con la trayectoria que ellos tienen ahí está en breve nos va a cantar va a calentar un poquito nos va a cantar volvemos motores el día domingo nos vamos para Chiclayo Pimentel el día martes estamos en Cajamarca Celendín Asum Asum respira bebita respira respira tranquilo como brazo Oscar tenemos harto trabajo Víctor Jai Pen carajo respetame tenemos harto trabajo cantidad sobrino de verdad contentísimos además te cuento que venimos tengo para darle trabajo a mis hermanos Jai Pen también te cuento que venimos de una gira super agitada hemos estado por Chala hemos estado por Nazca hemos estado por Palpa por Palpa hemos estado en Guarme hemos estado en Guarme también recorriendo los olivos comas independencia independencia en realidad antes de despedirnos que nos cante Jan Paul Jan Paul por favor Jan Paul no ha cantado una chiquita una canción que yo sé que a muchas de las personas que son fanáticas de Candela les gusta no me mientas y dice así para las mentirosas para quien Farid para las mentirosas no me mientas si yo te vi ayer con los ojos de nuevo querer quise llorar y nunca volviste a ver quise gritar Jan Paul Jan Paul si yo sabía que tu amor no era verdad si yo sabía que me la ibas a dejar aplausos muchas gracias con cariño para todas las mentiras Jan Paul el nuevo integrante de Orquesta Candela Jan Paul Santa María paz y peee gracias muchachos que sigan los éxitos número para contrato Farid donde nos pueden ubicar también en nuestra cuenta de Facebook oficial que es Orquesta Candela página oficial y atraves también todos los videoclips en YouTube ahí pueden poner Orquesta Candela y van a encontrar todos los videoclips totalmente en 4K ahí está gracias se despiden uno por uno muchísimas gracias hermanos por la invitación su amigo Kevin de la Ila hasta una próxima oportunidad no se olviden que ese 3 estamos en Chiclayo en Pimentel para un super concierto por Día de la Madre gracias que más falta rapidito muchas gracias de verdad gracias por apoyar los nuevos éxitos tu falta de querer la está rompiendo totalmente encuentren el videoclip en YouTube ya lo saben besos cariños abrazos bendiciones para toda la gente linda que escucha siempre Nueva Q y que sean los éxitos por supuesto para ti Edwin y para ti Osquita gracias 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 papi yo soy Renzo y despedirme y emocionado esperando el concierto de Chiclayo no se olviden totalmente gratis para pasarlo con todas las mamis de allá ahí está Bitucho bueno muchísimas gracias muchachos gracias por ese gran apoyo gracias por permitirnos difundir nuestra música y gracias de seguirnos muchachos de Orguesal Andrana Bitripe y